Mira Marco, yo me alegro del éxito de las personas. El tener egoísmo, el tener envidia, tiene un común denominador, que es la mediocridad. Yo creo que la vida es una mentira. Y eso yo no me lo va a cambiar nadie, así que te diría por favor que no me interrumpieras en esta parte. Yo creo que la vida es una mentira. Son falsos, algunos cuando tienen que ser falsos, son arrastrados, son guatecayos, son coleteros, hay sapos, hay de todo. Hay poca gente honesta. La gran mayoría le gusta tirar las manos. Y te lo voy a graficar, llevándolo al fútbol. ¿Qué saca Bielsa con ver 6 o 7 partidos diarios por televisión, ya que le guardan sus videos, sus cosas? Si el tipo siempre aplica lo mismo, siempre aplica lo mismo, él siempre aplica lo mismo. Entonces, ¿qué saca este hombre en la cabeza y engrupirse a todo el mundo? Si va a jugar en forma similar siempre. Si va a jugar en forma similar siempre. ¿Ya? 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 Ya. Esa es Bielsa y en todos los departamentos, en todos los departamentos están estos mentirosos. Y en uno de los departamentos están los árbitros. Porque yo jugué al fútbol, yo jugué una final contra la Universidad de Chile. Le ganábamos así nosotros, o Higgins. O sea, le taca, 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 pa, le ganábamos un chanchazo y tirábamos para afuera. ¿Ya? Gol de Quiro. Pero además los bailamos. ¿Ya? ¿Cuánto es la final de la Vélez? Sí, sí, pero la única diferencia es que nosotros jugábamos con 80.000 personas. No con 40.000. ¿Ya? Y esta cuestión del poder mental que tú hablabas en un principio es el cachetón nomás. Por ejemplo, yo llego aquí al escenario, ¿me has visto alguna vez nervioso? No. Porque tengo tanta confianza en mí, bueno, yo nunca lo voy a hacer más o menos. Tengo tanta confianza en mí que yo entro al estadio. Y sonriendo. Y sin nervio. Bueno, el futbolista también lo tiene que hacer. Y lo otro, hablaste de la planificación. ¿Qué planificación? Si viene un gallo bueno para la pelota y te pinta la cara. Puedes hacer lo que hizo España con Pirlo. ¿Ya? Que España dijo, bueno, Pirlo no la tiene que tocar. Entonces, Pirlo iba para allá y Fábrica se le acercaba. Pirlo iba para acá y venía Xavi Hernández y lo marcaba. Lo marcaban zonalmente. ¿Ya? Y no se apartaban más de dos metros de él. Lo que eliminó, ¿ya? El, ¿cómo se llama? Donde se empieza a construir el fútbol de Italia. Tú puedes hacer eso, pero tanto estudio, tampoco corre. Lo que sí corre, Marco, es que hay una sola cosa, hay una sola cosa que tú tienes derecho a tenerla, que es soñar. Soñar es gratis, Marco. Entonces tú puedes hacerlo.